Gracias, Evangelina. Buenas tardes. Y es que hay movimientos ya producto de la exigencia de la sociedad en general que están pidiendo que los diputados vuelvan a las sesiones, que se ganen el sueldo. Y es por eso que el diputado Russell Tome, vicepresidente del Congreso Nacional, ha dicho esta mañana que ya van a presentar ante la bancada del Partido Libre una intención de modificar la nómina. Y en este caso siempre proponen como fiscal general adjunto a Joel y a Jenny Almendares como fiscal adjunto. Escuchemos. La moción nuestra es que el fiscal general sea Joel Zelaya. Entonces yo he propuesto que dentro del partido, mi Partido Libre, y dentro de la bancada hagamos la consideración que podríamos variar la moción nominativa y llevar a Joel Zelaya de fiscal general y a Jenny Almendares de fiscal adjunto. Y esto podría lograr conjuntar los votos para salir de la elección. Queremos decirle, queremos decirle al pueblo hondureño, porque esto hay que decirlo, el bloqueo de la agenda del Congreso ha sido motivado porque nos han dicho algunas agencias de investigación del Estado, que hay políticos y algunos diputados del Partido Nacional investigados por actividades criminales. Y estos son los que han venido torpedeando y bloqueando la agenda. Si esto es un tema bien fácil, elegir un fiscal no es un tema difícil. Si la Junta proponente ya nos mandó cinco nombres, si el pueblo fue a elecciones en noviembre del 2021 y dijo que el Partido Libre ganó las elecciones, entonces al Partido Libre le correspondía proponer el fiscal general y a ellos el fiscal adjunto. Pues bien, un cambio en la nómina propone el diputado Russell Tome, vicepresidente del Congreso Nacional, Joel Zelaya, al frente siempre de la Fiscalía General de la República y el cambio sería, en el caso del fiscal adjunto, nombrar o nominar a Jenny Almendares. Esta sería la propuesta, pero ya son 50 días, más de 50 días que ha estado paralizado el Parlamento en nuestro país y es por esta razón que esta mañana el diputado Rafael Sarmiento ha dicho que es irremediable y que es inevitable, pero se van a tener que alargar, se va a tener que alargar el periodo de sesiones. Además ha dicho, ha descartado que haya alguna intención de nombrar una comisión de transición en el Ministerio Público como ha trascendido.